Es el campo ondulado, y los caminos ya ocultan los viajeros que cabalgan en pardos borriquillos, ya, al fondo de la tarde arrebolada, elevan las plebeyas figurillas que el lienzo de oro del ocaso manchan. Mas si trepáis a un cerro y veis el campo desde los picos donde habita el águila, son tornasoles de carmín y acero, llanos plomizos, lomas plateadas, circuitos por montes de violeta con las cumbres de nieve sonrosada.